Oasis es mi banda favorita de todos los tiempos. Obviamente Noel y Liam Gallagher son referentes de vida para mí. Más Noel que Liam. Porque Noel al final del día es el genio de la banda. Liam es el frontman, el lead singer y es un genio también. Pero Noel es un verdadero genio, ¿no? Claro. Entonces siempre me pareció como un sueño el tener una conversación con él. Me hubiera gustado más ir a un pub a tomarme una cerveza con él, obviamente. Pero la segunda mejor opción era aprovechar que es muy apasionado del fútbol y del Manchester City. Pero muy, muy, muy. Es más, yo le voy al Manchester City por Oasis. Porque cuando yo empecé a ver la Premier League en el 96, 97, fue justo el boom de Oasis. Y cuando se convirtió en mi banda favorita. Y cuando empecé a ver Premier League, ¿a qué equipo le voy? Pues al que le van los Gallagher, ¿no? Entonces ese era como un objetivo mío de vida, el hablar un día con el Gallagher. Entonces se separa Oasis y hace Noel la primera gira como solista en el 2012. Y veo las fechas anunciadas para el Concierto de México. Compro boletos, obviamente. Y ahí se me prendió un poquito el foco de decir, pues, ¿cómo podré llegar a él para entrevistarlo? Y yo había entrado en YouTube muchas veces a ver entrevistas que le había dado a, en Inglaterra, a los mejores programas de deportes. Iba de, cada vez que pasaba algo, le hablaban por teléfono y tomaba la llamada. Y era muy apasionado de opinar sobre Manchester City. Entonces busqué a un muy buen amigo mío, Sopitas, que yo sé que está muy bien contactado y colocado en la industria de la música y le pedí el favor. Le dije, ¿tienes alguien o conoces a alguien con quien pueda llegar a management de Noel para solicitarles una entrevista? Y muy amablemente me mandó un par de contactos. A través de los contactos llegué con el manager de Noel y le mandé un correo, tal cual, diciéndole, Mauricio Pedrosa y Spien. Sabemos que Noel es muy apasionado del fútbol, del Manchester City. Viene a México. Nos encantaría tener la oportunidad de platicar con él sobre su pasión por el Manchester City, su gusto por el fútbol, la actualidad del equipo. Este y va, esto sale en las plataformas de ESPN, va a salir la charla dominical de SportsCenter, que es como el segmento de entrevistas más importante por semana que había. Creo que ya no existe el segmento ahora, pues por otro tipo de plataformas y ya y lo mandé. No, dije que sea lo que tenga que ser. Y al día siguiente recibo el mensaje en respuesta diciendo, Mauricio, gracias por tu correo. Noel está muy interesado en hacer una entrevista con ESPN, así es que vamos poniéndonos de acuerdo. Fui a hacer unas cucarachas de celebración en mi cama porque no lo podía creer. Yo honestamente dije, es un long shot y ni lo van a ver mi correo, ni me van a contestar. O si me contestan estos, gracias, pero no, gracias. Y honestamente no esperé que me fueran a decir que sí y dije, wow, ok. Entonces, en ese tiempo, uno de los productores, que de hecho había sido mi productor en Alemania y nos hicimos muy cuates, Octavio Gallegos, era mi roommate ahí en la Ciudad de México en La Condesa. Y le dije, oye, Tavo, pues no le dije a nadie, pero pedí hacer una entrevista a Noel y me dijeron que sí. Me dijo, yo la produzco, cabrón, por supuesto, vamos a ser chingona y va a quedar espectacular. Este, ¿qué te dijeron? Pues este, que les escriba con más detalles, ¿no? Entonces, voy con mi jefe, jefe, Armando Benítez, y le cuento. Le dije, Armando, pasó esto, y pues quiero pedirte, pues no sé cómo le podemos hacer, habrá que ir a su hotel o habrá que ir a donde ellos nos digan y pedir una cámara. Y me dice, Armando, Gallagher es de los de Oasis, ¿verdad? Yo, sí. Son dos hermanos, ¿no? Muy, muy famosos. Yo, sí. Me dice, a ver, espérame, y luego que agarra su teléfono y le escribe a alguien. Me dice, es la banda favorita de mi hermano, de uno de mis hermanos. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Me dijo, no se diga más. Renta, ¿en qué hotel se va a quedar? En el Four Seasons. Renta una sala de eventos en el Four Seasons, tres cámaras, iluminación, productores, ingenieros de auto. Todo lo que necesites, tenlo. Perfecto. Entonces, ya le escribo al manager de Nobel. Le dije, tenemos estos recursos. Me dijo, perfecto. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué más necesitas? Le dije, ¿qué más necesitas de nosotros? Este, no sé, un refrigerador con champaña, cervezas, este, un buffet de frutas. Dijo, no, té y café. Con que tengas té y café con eso. Perfecto. Y entonces, pues, fast forward al día de la entrevista, ¿no? Y yo hoy lo veo y hubiera hecho muchas cosas diferentes en la entrevista, muchas. Pero uno de mis grandes temores era conocer a mi ídolo. Porque no sabes, no quieres que se te caiga el ídolo. Más con la reputación que tienen los hermanos Galaga. Claro. De no ser necesariamente las personas más agradables en el mundo. Entonces, pactamos la entrevista para las 12. Nosotros llegamos desde las 8. Como yo hacía SportsCenter y siempre tenía que ir de traje a mi trabajo. Mi manera de ser casual fue ponerme traje, camisa y nada más no llevar corbata. Una pésima decisión. Pero hoy lo entiendo que me dedico a hacer otro tipo de programas, ¿no? Me arrepiento de mi elección de vestimenta. Número uno. No, realmente es lo único que me arrepiento. Pues porque me veo muy formal y muy serio. O sea, si ves, si la gente está viendo la entrevista, yo estoy vestido literalmente como si fuera a trabajar. Si fuera contador público, ¿no? Y era una chamarra de piel espectacular. Sí, cierto. Carísimos. Pero bueno, entonces viene la hora de la entrevista. Yo teníamos cuatro cámaras, dos de ellas portátiles, dos fijas, una iluminación poca madre. Y entonces nos damos cuenta como a las 11 y 35 baja Noel ahí en la explanada de Four Seasons con otras tres personas a tomarte, ¿no? Y nosotros, bueno, y a las 11.57 solo. Ah, antes había llegado como a las una hora y media antes bajó su manager. Ya nos conocimos personalmente. Cuata de seguridad. Que llegaron, me dijo, no, todo bien, perfecto. Nos dijeron que teníamos 15 minutos, ¿no? Teníamos 15 minutos. Les dije, aquí están mis preguntas, si las quieres ver. Me dijo, no, 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 perfecto. Me dijo, a ver, déjame ver nada más. Dijo, ah, este le va a gustar, se va a divertir, perfecto, muy bien. Cero exigencias, cero nada. Y entonces a las 11.57 se levanta Noel solo, nadie lo siguió y viene caminando hacia nosotros. Y recuerdo perfectamente el corazón empezar. Y entonces ya estaba todo planeado para que en ese momento saliera una cámara, para que nos grabaran al saludarnos. Sí, sí, sí. Y entonces ya se acerca, saluda y le digo, Noel, my name is Mauricio and it's a pleasure to meet you. Thank you for doing this. Y sonríe y dice, thank you, it's my pleasure, let's do this, ¿no? Y entonces ya así como cuando lo vi buena onda, me relajé. Esa fue la primera buena señal. Dije, viene, 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 viene en buen plan. La segunda buena señal fue que yo haciendo mi research para la entrevista, escuché que dijo Noel que su primera memoria del fútbol era ver a la selección de Argentina campeona del Mundial del 78. Dice que su primer gran momento que le emocionó el fútbol y que su ídolo en ese tiempo era Mario Alberto Kempes, el matador Kempes. Ok. Que es analista de ESPN, a quien yo conozco bien. Entonces le habíamos pedido, le habíamos pedido al matador que nos grabara un saludo para Noel y nosotros mostrárselo. Entonces ya lo llevamos listo en un iPad, el saludo de Noel. Entonces, mientras se siente y lo están microfoneando y todo, nos acercamos al productor y yo con el iPad y le dijimos, sabemos que tu primera memoria y uno de tus grandes ídolos es Mario Kempes. Es analista nuestro, le contamos y esto se lo inventamos obviamente, pero le dijimos. Y él, él quiso mandarte un saludo, ¿no? Entonces, mientras lo está microfoneando, literalmente agarramos el iPad, le ponemos play y Kempes dice, hola. Para eso le dijo, hola Noel, ¿no? Hola Noel, soy Mario Kempes y sé que viste mis goles en el Mundial del 78. Muchas gracias. A mí también me encanta tu música y me siento muy contento de que me conozcas. No, bueno, entonces Noel se le ilumina la cara y dice, it's Kempes, you say my name, ¿no? Ahí nos lo ganamos. Nos lo ganamos por completo y luego ya hicimos la entrevista muy amable, muy bien. Nos dieron 15 minutos, hicimos 25 minutos. Y yo para tener todos los recuerdos, contraté una fotógrafa, ¿no? Para que le dije, cuando se acaba la entrevista tienes que decir que eres la fotógrafa de ESPN de Magazine. Es cierto. Y di que necesitas unas fotos para la revista Noel conmigo, ¿no? Y entonces, en cuanto acabo la entrevista muy pilas ella, para él dice, hoy necesito unas fotos con ustedes, por favor. Pero yo quería tener mis fotos con Noel Gale. Más allá que ya tenía la entrevista. Bueno, tenías todo organizado. Nunca trabajé tan bien en mi vida para esa entrevista. Llevé a mi novia, hoy esposa, y me dice, oye, ¿puede venir mi hermana? Es súper fano. Sí, claro, también. Mi jefe mandó a su hermano con el amigo del hermano. Entonces, cuando estamos tomándonos la foto, o sea, Noel y yo, la que viste ahorita, le dije, oye, ¿no te importa si mi esposa se toma una foto con nosotros también? Dice, no, claro que sí, por favor. Y empezamos a cotorrear, los tres. Increípadísimo. Nosotros vamos a hablar de zapatos, de la comida de la Ciudad de México. Entonces le digo, oye, pues mi cuñada también está aquí. ¿Se puede tomar una foto contigo? Nada, se le queda bien. Dice, comía gorgeous. Y ya, mi jefe. Se tomó fotos con todo mundo, platicó con todo mundo. Fue el tipo más buena onda de la historia. Y fue una de las grandes satisfacciones que me ha dado este trabajo. Güey, y la gente que no sea fanática de Oasis, ahorita nos tiene que escuchar y decir, ¿qué pasa con estos güeyes? Haciendo que entrevistaste a Maradona, Kobe Bryant, estamos echándole... Bueno, yo estoy gozando de esta plática impresionante porque, bueno, evidentemente, aparte lo dijiste, es tu ídolo. O sea, es tu ídolo. Sí, sí. ¿Arriba de todos los deportistas que has conocido o diferente? Diferente. Porque el impacto que han tenido en mi vida es distinto, ¿no? O sea, no el Galaga y su música es el soundtrack de mi juventud, adultez temprana, ¿no? Bueno. Ok.